Este es el más espectacular knefi del tradicional desayuno libanés, se le echa de esa miel se le echa de esa miel que ellos mantienen en esa bandeja a la semolina para rellenar el pan se rellena el pan esa semolina tiene muchísimo queso semolina y mucho mucho queso este es el knefi delicioso con bastante miel y queso se le echa de esa miel y ese es el pan así se prepara el pan esa montaña de pan ese es el tradicional desayuno libanés han empezado las inscripciones en la universidad de este semestre esta la juventud otra vez moviéndose en las inscripciones dios quiera que todo vuelva a la normalidad y los estudiantes puedan seguir sus estudios dios quiera que todo vuelva a ser igual y se pueda seguir en los colegios y en las universidades hasta ahora se están comenzando las inscripciones de los estudiantes que triste es ver todo solo inhóspito esta es la universidad libanesa donde antes esto era lleno de muchachos estamos andando en la mezquita de la universidad este es una flores para hacer infusión té en el invierno son puras flores rosas aquí todo lo utilizan aquí nada nada botan todo la todo las los encurtidos y nosotros presentes acá con nuestra harina pan que siempre hay harina pan mate también hay poco y frijol también los importados a la orden del día que vino que vino y y y Sí, están duros. Sí, sí, dile que sí. Colombia, Colombia. Pregúntale que si hay café colombiano aquí. ¿Tenés, qué等一下? ¿Cómo se국en? ¿Cuál es laina limpio? Los niños se van a comer, se van a comer. este es el palacio de el palacio maní, maní baladi, maní criollo, maní chino, pakistaní, turco, iraní todos los peces por haber Nicaragua, Panamá, Colombia Honduras, Honduras Costa Rica Colombia 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 Las uvas pasas negras Rubias Chile Argentina California California Por favor Eh, eh China Vietnam Cote d'Ivoire Chile De todas partes Este es el palacio, el palacio de la semilla Esto es una deliciosura venir acá Los chips De colores Vean eso que son Vean eso que son Las frutillas Y el café de Colombia Colombia llega hasta acá Colombia está presente en el Líbano Con el café El café El café está aquí presente Este café es colombiano Este es un café colombiano El café Y de Brasil Y de Brasil Los dátiles Esas están en sus ponchas noabilianas Este es el de Costa Rica, Nicaragua Esta es la vía que nos conduce a Siria Allá a cinco minutos está la frontera con Siria Esos camiones seguro vienen de Siria Estamos en el parador Shams Las cifras Y de Podcast A unos metros de la frontera con Siria ahí está la aduana de Siria allí derecho a la derecha está la aduana con Siria atrás de esa montaña ya es territorio sirio allá está la la frontera inmigración no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.